Muy buenos días a todos, los saludo con mucho gusto a toda la familia de Organo a través de esta plataforma de OG Academy y es un honor para mí el estar hoy aquí compartiendo un poco de nuestros conocimientos y de todo lo que Organo ha hecho por nuestra vida y quiero agradecer a la señora Blanca Saturas por esta invitación, por tomarnos en cuenta para compartir todo lo que hemos podido ver en Organo, en los pacientes y en nuestra propia salud. Para quien no me conoce, yo soy la doctora Tania Ruiz, yo soy médico con especialidad en hematología y yo tengo trabajando con Organo ya siete años junto con mi esposo y los últimos cinco años de esos siete me he dedicado a leer a profundidad qué es el Ganoderma, a conocer cómo realmente los productos pueden ayudarnos a mantener nuestra salud, a conservarnos sanos y a mí me ha encantado, la verdad me ha encantado, considero que de una manera práctica puede realmente hacer una diferencia en la calidad de vida de las personas. Y hoy no me encuentro yo sola, sino que estoy con un grupo de doctores con los que tengo el gusto de trabajar y que también desde hace ya algún tiempo hemos leído, hemos estudiado y hemos aplicado, hemos visto lo que el Ganoderma puede hacer por nuestra salud y por la salud de los pacientes. Y hoy de verdad me siento muy feliz de tenerlos aquí y de poder compartir con toda la familia de Organo todo lo que hemos visto, ¿verdad? Que el Ganoderma puede ayudar a las personas. Entonces ellos forman parte del equipo de trabajo médico con el cual yo estoy feliz de colaborar y estoy hoy con el doctor César Casillas, que es de México, de Guadalajara, y él es médico familiar. Y ahorita vamos a hablar, él nos va a platicar sobre las bebidas funcionales, cómo realmente pueden ayudar a nuestro organismo. Y también tengo a la doctora Ale Ruiz, que la conoce, ¿verdad? Ella es mi hermana y ella es médico familiar también y se dedica especialmente a atender pacientes con diabetes ya desde hace mucho tiempo. Y ella utilizando el Ganoderma también ha tenido muchos resultados positivos en la salud de sus pacientes y hoy nos los va a compartir y nos va a platicar también sobre la línea de nutrición. Y por último está la doctora Sandra, también conectada, que ella es doctora con especialidad o se dedica a la medicina estética. Y ella se encuentra en la Ciudad de México y ella nos va a explicar cómo toda la línea de billú y también el jabón de organo puede mantener nuestra piel saludable. Entonces hoy como ven vamos a abarcar las tres líneas de productos que tenemos en organo, bebidas funcionales, la línea de nutrición y también la línea de cuidado de la piel. Y ellos, los doctores nos van a platicar qué han estudiado, qué han encontrado y qué resultados han tenido en sus pacientes y lo queremos compartir con todos ustedes. Entonces vamos a empezar con el doctor César Casillas, que como les decía es médico familiar, trabaja también para algunas empresas privadas en todo lo que tiene que ver con atención a la salud. Entonces César, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, doctora Tania. Muchísimas gracias por esta gran invitación, el privilegio de estar con todos ustedes y poderles compartir este día una gran información. Muchas gracias, César. ¿Desde cuándo formas parte de organo? Tengo aproximadamente cuatro años con organo, también trabajando con todos ustedes, el privilegio también de estar con todos ustedes y conocer más y compartir esta gran oportunidad de salud hacia las personas, familiares y todos los que nos rodean. Actualmente estoy como médico familiar, estoy en una institución de salud, así como de manera temporal estoy trabajando en los módulos de infecciones respiratorias agudas, área COVID, que son áreas esenciales en el momento, ¿verdad? Para todos nosotros. Sí, claro. Y oye, doctor César, muchas veces yo he escuchado que dicen que los productos de organo, si te los tomas con fe, te funcionan, ¿no? Y en eso tienen algo de razón, que hay que siempre tener fe, pero para toda la vida. Pero cuando lo he escuchado así, es como que decir, el ganoderma igual ni sirve, lo que sirve es la fe. Pero tú te has dado la tarea de leer y de estudiar y has visto que el ganoderma realmente hace una diferencia en los pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el ganoderma en el cuerpo de las personas para que puedan mejorar su salud? Mira, doctora Tania, es un producto maravilloso. En lo personal me ha ayudado muchísimo. Dentro de lo que he leído y lo que me has enseñado también parte de, como usted, doctora Tania, este es un hongo precisamente utilizado durante mucho tiempo. Tiene más de 150 nutrientes y nutrientes, ¿sí? Los cuales nos ayudan precisamente para mejorar nuestra salud. Estos contienen el momento de ingerir este hongo, que es muy especial. Tiene fibras, vitaminas, minerales, polisacáridos. Tiene proteínas que se considera como un superalimento. Este superalimento nos ayuda de muchas maneras. Una de las cuales yo encontré precisamente, y para hacerlo más corto esto, sí, es la manera de antioxidantes. Todas nuestras enfermedades tienen un gran efecto que oxidan las células. Al oxidar las células se produce la enfermedad. Al tener un alimento, un superalimento que evita la oxidación de las células, nos evita las enfermedades como más comunes, como diabetes, hipertensión, asma. Cuando tenemos una carga genética importante, esto nos ayuda a prevenir precisamente este tipo de enfermedades, ¿sí? La otra parte también, el ser antioxidante libera los radicales libres, o sea, los quita, los absorbe y purifica las células, limpia las células. Y esto nos ayuda a evitar esas enfermedades. Una parte que a mí se me ha hecho muy, muy importante en lo personal, sobre todo porque es un área COVID, es la energía que te da este producto. Una gran energía, una gran protección ante las enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, infecciosas. Esto nos ayuda a prevenirlo precisamente, ¿sí? Tenemos un mayor porcentaje de fortalecimiento. Afortunadamente, dentro de mi clínica, digo afortunadamente porque yo no me he contagiado hasta el momento en esas áreas COVID, ¿sí? Ya va en varios compañeros que están infectados y yo te sigo al pie del cañón, precisamente porque siento que esto nos ha ayudado muchísimo, ¿sí? Y tiene un efecto antiinflamatorio natural, ¿sí? Que en esto yo se lo puedo decir como paciente, como médico, que nos ha ayudado mucho. Tengo una persona muy cercana a mí, que es mi esposa, que tiene una enfermedad que se llama esclerodermia y esto le ha ayudado a disminuir los problemas inflamatorios de sus articulaciones, así como problemas de crisis de la misma enfermedad. Esto ha recortado los tiempos. Esto nos ayuda a regular todo lo que es su sistema inmune, su sistema inflamatorio y nos ayuda a mejorar muchísimo. Como ves, son varias de las partes que nos puede ayudar. La circulación también tiene una mejoría importante de ella, ¿sí? Que en ellos nos ayuda a evitar lo que es infecciones, lo que es inflamaciones de las venas y disminuye lo que es los dolores, la pesadez, la sintomatología de los mismos, que es muchos de los que están escuchando pueden tener esta sintomatología, pesadez de las piernas, hormigueo y esto nos va a ayudar bastante, ¿sí? Son algunas de las partes muy pequeñas porque es mucho, mucho lo que nos puede ayudar, ¿sí? Este producto dentro de nuestra salud y con el beneficio que tenemos varios productos, o sea, las bebidas que nos pueden ayudar y es de acuerdo al gusto que tengamos. Puede ser el de late, mocha, black, o sea, té verde, té rojo. O sea, son varias presentaciones porque a algunos que no les gusta algún tipo de producto o bebida, podemos hacer la variación y pueden tomarlo sin ningún problema, ¿sí? Y este antiinflamatorio también que nos puede ayudar, tiene un gran beneficio para mí precisamente que nos evita complicaciones como los tienen los medicamentos alopáticos, ¿sí? Como son antiinflamatorios, enfermedades autoinmunes, utilizan muchos antiinflamatorios no esteroideos. Esos antiinflamatorios no esteroideos o nos dañan el riñón o nos dañan el hígado. Entonces, esto precisamente podemos evitarlo con estas situaciones. Ok, súper. Doctor, dijiste algo que considero yo súper importante. Bueno, todo lo que dijiste. Pero hay una cosa, que muchas enfermedades a veces ya hay una predisposición genética, ¿no? O sea, que viene, nuestros papás tienen, abuelitos tienen esa enfermedad. Eso es una parte. Pero hay otra parte que depende de nosotros para que se despierten o se presenten esas enfermedades, ¿no? Y en esa parte la podemos prevenir a través de nuestra alimentación o de nuestras elecciones. Entonces, lo que acabas de comentar es que prácticamente eligiendo, ¿no? El ganoderma en algún producto, estamos haciendo nuestra parte para prevenir la presencia de enfermedades. Quiere decir que no a fuerza. Si en toda tu familia ha habido diabetes, tú la tengas que tener a fuerzas. Hay una parte que tú puedes hacer y que eso depende si se presenta o no, ¿no? Entonces, se me hace padre porque ahí está nuestra decisión para prevenir enfermedades también. Sí, es correcto. Y como sabemos todos los grados de salud, los tratamientos de todas las enfermedades dependen de nuestros cuidados. Como bien comentas, doctora Tania, es nuestra elección a nuestra alimentación, cuidados y ejercicios de medidas higiénico-dietéticas que ahí entra a nuestra alimentación. Que muchos, a pesar de que tengamos antecedentes, como bien comentas, no podemos decir que ya vamos a producir la enfermedad. Tenemos la elección para protegernos y tenemos la elección para crecer sanos completamente, sin ningún problema. Excelente. Muchas gracias. Entonces, el ganoderma nos previene y ya si hay una enfermedad, pues nos ayuda a regularla, ¿no? Y por último, ¿tú cómo lo recomiendas a tus pacientes? ¿Tomar un sobre al día o cómo le haces? Yo se los recomiendo, de acuerdo a cada uno de los pacientes, una recomendación individual, pero de manera general es uno al día precisamente o hasta dos al día precisamente para que tengan un mejor beneficio. Y yo se los recomiendo en tres etapas. Los primeros 30 días que sean de manera constante. Los primeros 30 días los vas a utilizar como adaptación. Luego, después los segundos 30 días como regulación de tu organismo y los terceros 30 días como una respuesta o una resolución a la enfermedad o el proceso, porque ya vas a ver algunos resultados ahí. Hay quienes que a los 15 días me están comentando y me mencionan que tienen un buen beneficio, sobre todo el tracto digestivo. Tienen esa mejoría importante y después les seguimos esa dinámica con ellos y supervisión. Claro, lo que hago, la recomendación es no dejar sus medicamentos, no creer que es un medicamento como tal, porque si es algo muy importante. Lo que sí hemos hecho es empezar a disminuir las dosis de medicamentos, porque, por ejemplo, en azúcar, la doctora Alem no me dejará mentir. Ha tenido efectos importantes salir bajando los niveles de glucosa. No podemos administrar mayor cantidad de hipogonormuglosimientes orales, porque eso bajaría más el azúcar. Entonces, vamos disminuyendo y nos vamos quedando más con el ganoderma que con los problemas que menos alocanticos. Muy bien. Muchas gracias, doctor César. Entonces, a través de nuestras bebidas funcionales podemos prevenir enfermedades y mantenernos sanos. Muchas gracias. Bueno, y hay muchos testimonios que hoy no vamos a poder platicar, pero en otra ocasión nos platicas todo lo que has visto en pacientes con migraña, con alergias y todo, ¿sale? Nos vamos a pasar ahora con la doctora Ale Ruiz por cuestión de tiempo y la doctora Ale nos va a platicar sobre la línea de nutrición, la OGX. Entonces, la doctora Ale es médico familiar, se dedica a atender pacientes con diabetes especialmente y nos va a platicar de la línea de nutrición. Entonces, Ale, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, yo les voy a platicar hoy de la malteada de este suplemento alimenticio. Bueno, no sé si me pongas la presentación, ¿sí? Por favor. Bueno, esta malteadita que tenemos es un batido, miren. Bueno, yo me presento, soy la doctora Ale, sí, soy médico familiar y yo tengo con Organo trabajando desde el 2013, diciembre del 2013 y la verdad súper contenta, súper feliz porque cada vez vemos más resultados. Entonces, este es nuestro batido, es un batido funcional, es un batido, no nos gusta decirle proteína porque no es solo proteína, sino que es un plato del bien comer hecho polvo. ¿Me pasas la que sigue, por favor? A mí me encanta tomarlo y de verdad todos mis desayunos son estos. Me encanta tomarlo porque, por ejemplo, por lo práctico, delicioso y saludable. Así de sencillo. Yo trabajo en una clínica, yo trabajo en las mañanas, entonces imagínense yo qué puedo pedir ahí en la clínica para desayunar. Pues puedo pedir unos tacos de barbacoa, puedo pedir unos tacos o un menudo o algo así y eso afectaría mi salud. De esta manera yo me llevo mi malteadita todos los días en la mañana y esto es lo que desayuno y la verdad me siento súper bien y me estoy nutriendo correctamente. La que sigue, por favor. Entonces, como les decía, es un plato del bien comer hecho polvo. A mí esto me encanta porque en este batido tenemos los equivalentes a la fruta, a los cereales, a las proteínas que nuestro cuerpo necesita para seguir viviendo y, bueno, súper bien nutridos. La que sigue, por favor. Y aquí les voy a hablar un poquito de los componentes de la malteada. Primero es que tiene 13 gramos de proteínas. Nosotros, una persona normal se recomienda un gramo de proteína por kilo de peso al día. Entonces, si yo peso 60 kilos, mi requerimiento son 60 gramos de proteínas al día. Si te fijas, este batido tiene 13 gramos, lo que me permite sustituir, si yo busco bajar de peso, sustituir el desayuno, sustituir la cena y a la hora de la comida todavía me queda un buen margen, porque son 26 gramos en el día, me queda un buen margen para mi comida normal. Otra característica es una proteína de alto valor biológico. Está hecho con suero de leche, que ese es como el extracto de la leche con vacas. Esto es importantísimo. Son vacas del libro pastoreo. Entonces, no les inyectan hormonas para que produzcan leche ni nada. Todo esto es natural. Eso nos genera el suero de leche, que es de un alto valor biológico. Es decir, nuestro organismo capta esa proteína y hace que se absorba y que se utilice de manera correcta. No se tira. Entonces, es una proteína de alto valor biológico. Nos sirve para nutrirnos, para calmar el hambre también y para fortalecer la masa muscular. Eso es súper importante. Yo te voy a ser sincera. Al principio que la empecé a tomar, sí, mi finalidad era disminuir unos kilos, que traía de más. Y al principio, la primera semana, sí, tuve un poquito de hambre por el hecho de que yo estaba acostumbrada a comer un montón de cosas y las galletas y el pan, etcétera. Y cuando empecé a comer lo que realmente necesitaba, pues la primera semana, sí, ya ajusté, empecé a comer colaciones y listo. Yo de verdad no elijo otro de desayuno más que mi malteadita. Otra cosa importante es que contiene fibra prebiótica. Y eso es importantísimo porque muchas personas, muchas, muchas, muchas personas en este momento están padeciendo problemas de, de el intestino. Esta es una línea, por ejemplo, yo que me dedico a diabetes, esta es una línea importantísima porque date cuenta que cuando ingresas a tu cuerpo, grasas, hamburguesas, papas a la francesa, refresco, los bacterias del organismo que son saludables, que son buenas para nosotros, se modifican y eso afecta en la absorción de azúcares. Es decir, una persona que come comida chatarra absorbe mucho azúcar y se va a diabetes. Con esta fibra prebiótica favorece que las bacterias que normalmente viven en el organismo, en el intestino y que son buenas para nosotros, se multipliquen y por lo tanto nos generen salud. Yo tengo una clienta que ella es doctora, también es pediatra y me consume la malteada porque dice yo he andado un poquito mal del estómago o bien cuando estoy estresada o bien cuando, cuando he comido de más. Esta malteada me cae súper, súper, súper bien y regula, me ayuda a regular el intestino. Que contiene también jarabe de caña. El jarabe de caña nos va a dar el azúcar suficiente para mantenernos. Esto es azúcar y tiene fructosa también y esto es un azúcar que nosotros podemos digerir. Contiene electronitos que nos va a ayudar a mantener una buena hidratación. Si me pasas la que sigue, por favor. Contienen también estas proteínas los aminoácidos esenciales para, ¿qué significan aminoácidos? Los aminoácidos son pequeñas estructuras que forman proteínas y que entre todos, o sea, se hacen cuenta que se agarran de la mano y entre todos forman la estructura de nuestro organismo, las células, los músculos, etcétera. Con esta malteada agregamos los aminoácidos esenciales para que se fortalezca toda la estructura de nuestro organismo. Por último, algunas cosas que me preguntan. ¿Es adecuado en los niños? Y yo te voy a platicar algo. Mi sobrino, que es hijo de la doctora Tania, casi, casi desde el año de edad, si no es que menos, se le pegaba a su batido y no lo podíamos soltar porque le encantaba. Quiero que sepas que es una malteada saludable. En los niños no se recomienda como sustituto, obvio, no. Pero, por ejemplo, en los adolescentes, yo allí te pongo una foto de mis hijos adolescentes donde estamos divirtiéndonos un poquito. Mis hijos adolescentes, yo le puedo agregar una, en vez de darle vitaminas o en vez de darle vitaminas que las tiran por la orina, entonces en la tarde le puedo agregar yo una malteadita. Se toman su malteada en las tardes y yo sé que les estoy nutriendo y les estoy dando una alimentación adecuada en suma a lo que ellos están comiendo. Porque si de repente no quieren comer verduras, porque así son mis hijos, no quieren comer verduras, entonces con este yo les estoy dando los nutrientes que su cuerpo necesita para seguir creciendo. Te quiero platicar algo que sucede también en los adultos mayores. Muchas veces los adultos mayores no quieren comer, ¿sabes? No quieren comer suficiente, se les quita el apetito, se les quita el sabor, ya no tienen capacidad de experimentar el sabor. Y yo sí se lo he recomendado a personas ya adultos mayores. Y de verdad tengo una clienta que tiene más de 90 años y que ella me pide cada mes su malteadita y me pide también una caja de chocolate. ¿Por qué? Porque yo sé también que de esta manera ella está recibiendo los nutrientes. O sea, es como agregarle su poca comida que consume, de repente ya no tienen dientes. O sea, entonces por medio de un batido se lo toma y ella está súper bien de su mente, está súper bien de su cuerpo, todavía tiene energía. Entonces también en vez de darle sus líquidos que son muy comunes, yo le doy esta malteadita que sé que es de alto valor, que es orgánica, también sus componentes, entonces la estoy nutriendo correctamente. Por último quiero platicarte de las personas que viven con diabetes. Esta malteada sí contiene azúcar. Sí contiene azúcar, contiene 7 gramos de azúcar que es menos de una cucharada. Te digo que si la persona a la que tú se la vas a recomendar o si tú la estás tomando vida con diabetes, solamente asegúrate que sus niveles de glucosa estén controladitos y sin problema puede agregar la malteada a su vida. Si lo que buscas es disminuir de peso, entonces la malteada será sustituir desayuno, sustituir cena. Yo a esta, fíjate, es verde. Esta es de vainilla y es verde, porque es verde. Yo le agrego un poquito de espinaca y le agrego una fruta y con esto de verdad tengo la fibra suficiente, ya no me da hambre, etcétera. Con este aguanto perfecto hasta la hora de la comida. Y en la cena también esto es lo que yo ceno. Bueno, le agrego también café, yo en la mañana, en cuanto me levanto me tomo un té verde o un té rojo, enseguida me tomo mi café, a las 10 de la mañana me estoy tomando la malteada y de ahí aguanto perfecto hasta llegar a la hora de la comida. Ayuda también mucho a las personas que hacen ejercicio, porque esta proteína ayuda a fortalecer los músculos. Entonces, la verdad es que es súper segura, es saludable y bueno, si tienes alguna otra duda, con gusto podemos resolverla. Guau, Ale, muchas gracias. Esa pregunta a mí me la han hecho mucho. ¿La malteada la pueden tomar las personas con diabetes? Entonces, ahí está la respuesta. Es una pregunta muy común, muy constante. Entonces, muchas gracias por contestarla. Y otra cosa, lo que comentas de los adultos mayores, súper padre, súper importante, porque sí es un desafío con los adultos mayores el poderlos alimentar, porque así como dijo mi hermana, van perdiendo también el gusto y el sabor, ¿no? La capacidad de saber a qué saben los alimentos. Entonces, la malteada, como tiene un muy buen sabor, es un plus, lo alcanzan a detectar, les gusta. Y aparte que van perdiendo también la masa muscular, los viejitos van perdiendo sus músculos y se van quedando en huesitos. Y esta es una excelente manera de ayudarles a mantener sus músculos, ¿verdad? Entonces, súper. Y prácticamente lo que nos acabas de comentar, Ale, es que la malteada es un alimento, ¿verdad? Es una comida y por lo tanto, una comida completa, un plato del buen comer. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, verdad? Mejora los hábitos y no es tan fácil, pero aquí tenemos una opción práctica. Así es. Muchísimas gracias. Ahorita les voy a preguntar al final al doctor César, ¿cuál es su producto favorito de bebida funcional? Y a ti, Ale, ¿cuál es tu receta de malteada favorita? Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos con la doctora Sandra Castillo, que les comentaba la doctora Sandra. Ella se dedica a la medicina estética y se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, doctora Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues muy contenta de formar parte de esta familia que es Organo. Y sobre todo con tantas cosas que a mí me ha fascinado. Y con toda la cuestión de envejecimiento y cuidado de la piel. Estoy maravillada con nuestros productos. Ay, muchas gracias. Doctora Sandra, tú tienes seis años dedicándote a la medicina estética, ¿verdad? Y hace aproximadamente cuatro meses conociste la empresa de Organo. ¿Qué te ha gustado de estos productos que mantienen la salud de nuestra piel? Así es. Yo tengo un diplomado en medicina estética y antienvejecimiento. Y como bien dices, ya tengo seis años dedicada a la medicina estética. Tengo mi consultorio. Y bueno, cuando yo conozco Organo, cuando yo empiezo a investigar los beneficios del Ganoderma Lus, que fue lo que me trajo hasta aquí. Y después me doy cuenta que los beneficios se obtienen a través de bebidas, que son hábitos que ya tenemos incorporados. Pues bueno, para mí se abre una posibilidad enorme para ofrecer a mis pacientes los beneficios que tienen como tal el Ganoderma. Me encantó muchísimo y por lo cual yo presté toda mi atención a estos productos fue por la alta cantidad de antioxidantes que tienen, ¿no? Porque en la parte de la medicina en la que yo me dedico, hablamos muchísimo del envejecimiento celular, que está usado precisamente por los alicáres libres, que ya nos hizo el doctor César, a favor de comentar un poquito, que habla del proceso de envejecimiento a nivel celular, orgánico. Bueno, yo que específicamente trabajo mucho para el envejecimiento de la piel, descubro que el Ganoderma Lus tiene una cantidad impresionante de antioxidantes que me ayuda bastante. Entonces, bueno, yo llevo a un gano y conozco de primera instancia nuestras debidas que contienen el Ganoderma, pues bueno, entonces me fascina. ¿Qué puedo decir? Súper. Y después ya conociste la línea de Biyu, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya después tuve la oportunidad de conocer, primero lo que conocí fue el jabón. Y bueno, otra cuestión. Bueno, parte del cuidado de la piel en los pacientes siempre es incorporar hábitos de limpieza saludables a la piel, ¿no? Y a veces es complicado tener un producto que cubra las necesidades de cada paciente, porque yo siempre les digo a los pacientes que nuestra piel es distinta en todos, ¿no? Entonces, de pronto es muy complicado con un solo producto ayudar a varios, a un grupo de pacientes, vamos a tener un rango amplio. Entonces, cuando me encanta, para allá después les juro, pues, nuestro jabón, que aquí lo tengo. Me encanta el jabón. Me encanta porque tiene propiedades que yo ya después empecé a estudiar y empecé a ver. Tiene el aceite de semilla de uva, tiene el Ganoderma, tiene la mutación, tiene aceite de coco, y todas estas cuestiones nos ayudan muchísimo a la parte de la limpieza de la piel, cómo exfoliante, cómo hidratante para calmar la piel. Entonces, todo, todo nos ayuda muchísimo. Bueno, y me enamoro del jabón. Posteriormente encuentro ya que llega Biju y puedo ya tenerla conmigo. Y Biju, pues, también, ¿no? Me encanta porque es una línea que está hecha a base de productos 100% naturales, que al ser 100% naturales, nos ayudan muchísimo a que disminuyamos los riesgos de que le causen una irritación a alguna persona, alguna cuestión así, y se adapta a las necesidades de cada paciente. Por ejemplo, bueno, aquí ya tengo yo la línea de Biju. Contamos con nuestra crema de limpiadora de manuca, que esta a mí me encantó porque, este, tanto para hombres como para mujeres, nos ayuda muchísimo a limpiar nuestra piel, pero no solo la limpia, sino también que ayuda a remover las impurezas de la piel. Porque una cosa es que nosotros solo la limpiemos, y otra cosa es ya remover todas las cuestiones, bueno, que ni a la nací toda esta cuestión, hidrata, nutre y repara. Y no solamente está hecha de un solo compuesto. En el caso de la crema limpiadora de manuca, tenemos que tiene nueve distintos compuestos, que todos en conjunto nos ayudan muchísimo para controlar esta cuestión. Y bueno, ya tenemos después otra cosa que a mí me encantó. Yo que estoy en la medicina estética, me preguntan muchísimo para las líneas de expresión, ¿no? Entonces, yo utilizo mucho la toxina botulínica, ¿no? Para disminuir patitas de gallo, arrugas, todas estas cuestiones. Entonces, cuando llego con Biyu y me encuentro, que tenemos la mascarilla de veneno de abeja, empiezo a investigar un poquito más, me doy cuenta que nos, es perfectamente un aliado para aquellas personas que inician con las pequeñas líneas de expresión. El veneno de abeja como tal tiene una propiedad que nos ayuda a que el músculo se relaje, que es lo mismo que hace una toxina inyectada. Obviamente, tal vez no a misma proporción con la toxina que deja inmovilizado, pero sí ayuda muchísimo en esa manera preventiva. Entonces, me encantó porque son para personas que empiezan a cuidarse la piel o personas que ya tenemos sin crecimiento y que queremos seguirlos atenuando, ¿no? Entonces, eso es lo que más me ha gustado. Tenemos un suero buenísimo que es el suero de jojoba, que es anti-envejecimiento como tal. Este viene en una concentración como aceitosita. De hecho, le llaman el oro. Así viene como tal, de jojoba. Y bueno, este me encanta porque con dos a cuatro gotitas, dependiendo la piel de cada paciente, hidrata perfectamente. Lo único, como sí les puedo decir, es que permitan que se absorba. Porque los serums, la característica importante que tienen a diferencia de una crema hidratante, es que los serums penetran a capas más profundas, ¿no? Entonces, cuando lo usemos, dejemos que se absorba un poquito para después pasar al siguiente paso, ¿no? Que sería nuestra crema de retinol. Que el retinol igual es muy utilizado en medicina estética porque es anti-envejecimiento 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué les puedo decir. A mí me ha gustado porque toda esta línea de billú, en conjunto con nuestro jabón, se me hace algo súper completo para el cuidado de la piel, ¿no? De la piel se complementa súper, súper bien. Me ha gustado bastante, ¿no? Súper, muchas gracias, doctora Sandra. Y lo que dices es súper padre, ¿no? De que muchas personas están buscando Botox como preventivo o también ya como un tratamiento. Entonces, esta mascarilla de veneno de oveja es como un Botox suavecito, ¿no? Que lo puedes utilizar desde antes para prevenir la presencia de arrugas y va retrasando el envejecimiento prematuro. Y también ya cuando tienes la presencia de las arrugas pueden suavizarse, ¿no? Entonces, es como un Botox suavecito que puede quedarte la piel muy fresca y diferencia que en algunas ocasiones, ¿no? Yo no digo que está mal el Botox, pero en algunas ocasiones queda súper estirada la cara como cartón, ¿no? Entonces, es una opción suave que nos puede dar un look fresco, ¿no? En nuestra piel. No, y aparte me encanta porque al final del día el cuidado de la piel tiene que ser un hábito que tenemos que empezar. A veces pasa que dicen no, es que me voy a empezar a cuidar ya que tenga 40, 50 años, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que al final envejecemos cada día y al envejecer día con día tenemos que ir acompañándonos en ese proceso de envejecimiento, abrazar nuestro proceso e irnos cuidando, ¿no? Al final, porque no esperarnos hasta que ya de pronto tengamos muchas abrugas, muy maltratada la piel para entonces sí querer ponernos todo y de pronto no vamos a tener el mismo resultado que si empezamos a cuidarnos desde ya, ¿no? Ok. No importa la edad, ¿verdad? Los jovencitos también, las jovencitas también lo pueden aplicar como 15, 16 años. Exactamente, yo siempre les digo que un maestro me dejó muy grabado en la memoria y empezamos a envejecer desde el día uno de nacimiento y dependiendo la edad que tengamos vamos a ir tratando cada una de las etapas en las que vamos viviendo, ¿no? Pero es ya muy particular en cuidados más específicos de la piel. Yo considero que la edad óptima es a partir de los 18 o 20 años empezarnos ya a cuidar como tal, ¿no? O sea, ya a lo mejor un poquito más concentrados en esas cuestiones. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo lo que nos aportaron, información súper valiosa. Gracias por su tiempo, doctores. Gracias por su conocimiento, por compartir su experiencia. Y con esto vamos a terminar porque tenemos 30 minutos y ya se hizo el tiempo, pero quiero preguntarle al doctor César cuál es su bebida funcional favorita, por favor. Hola, doctora. Sí, pues mi bebida funcional y la que no perdono día con día es el suprimo. A mí me fascina porque me da energía, me da un nutrimento especial, me hace estar todo el día activo, sin sueño, respondiendo mentalmente al 100. Ahorita en ese tiempo nos ocupamos todos estar así y recordarles que esto es cuidarnos desde adentro a afuera y de afuera hasta adentro, todos completos. Excelente, muchas gracias. Hola, doctora Ale. ¿Cuál es su receta de OGX favorita? A mí me encanta, de verdad me encanta ponerle hielo, le pongo cerezas frescas, no de dulces, sino cerezas frescas y espinacas. Bueno, esa es mi receta favorita. Guau, no la había escuchado. ¿Maldía de vainilla con cerezas y espinacas? Sí, delicioso. ¿Con agua? Sí, con agua. Yo la tomo con agua. Guau, excelente, la voy a probar. Y la doctora Sandy, no te voy a preguntar tu producto favorito porque sé que te gustan todos los productos. Así es. Bueno, pero lo que sí puedo confesar es que dentro de las bebidas funcionales que me ha encantado para el antienvejecimiento es el té verde. El té verde me encantó para justamente esta parte complementarlo perfecto con el antienvejecimiento. Sí tenía algo que comentar. Excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, pues agradecer su tiempo, su conocimiento, compartir con toda la familia Organo y agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión. Va a haber un premio, estén atentos porque va a haber un premio. La señora Blanca Zatura va a entregar un premio para las personas que estuvieron aquí presentes. Entonces, gracias a Organo por crear productos que nos mantienen saludables de adentro hacia afuera y también que podemos aplicar en nuestra piel. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento y seguimos en comunicación. Gracias a todos, que tengan excelente día. Hasta luego.